Sí, Moca es un emprendimiento que surgió al principio con mi hermano, empezó en marzo de 2019, es un año y cinco meses, poquito. Es un emprendimiento que surgió de pura curiosidad mía, que siempre tuve ganas de tener algo propio. En realidad surgió de medio gracioso porque en un momento me tenía que comprar zapatos y de cierta calidad, de cierto estándar como para ir a laburar. Me parecían que estaban carísimos y medio de cabeza dura me empecé a meter a decir, che, cuánto le sacarán de margen, cuánto tendrán de costo, quiénes serán los fabricantes de zapatos y medio que se me trabó ahí la idea y empecé a investigar, de nada, sin tener idea de rubro, nada. A investigar un poquito, ver fabricantes, preguntar, hablar con la gente, googlear, recorrer. Y bueno, terminé dando con algunos fabricantes que me llamaba la atención cómo laburaban, los precios que tenían, todo. Y bueno, el calzado es algo que siempre me gustó. Y así que así de una idea, medio que se me trabó de averiguar, me junté con mi hermano y nos mandamos a hacer una marca, a registrarla y a arrancar este emprendimiento. Y sí, es medio como difícil porque en realidad yo capaz el sueño que tengo obviamente que lo tengo siempre ahí de fondo como latente, a mí lo que me encantaría es dedicarme full time a Mocha y que obviamente, bueno, después de entrar en variables que tiene que ser mucho más rentable, empezar a mover mucho mayor volumen de ventas, expandir el negocio. Pero yo creo que es algo posible, que el día de mañana está latente y medio que es la idea de, medio casi la idea de los tres socios que somos hoy en día. Pero bueno, es un paso como, es un paso importante, ¿no? Yo siempre laburo en relación de dependencia y de repente como que sí, mandarme solo, 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 sin como ese backup, ese sueldo que tenés asegurado a fin de mes y sería como un gran desafío, pero bueno, creo que es algo que el día mañana se pueda. No, por suerte la pusimos nosotros, no era tampoco, cuando arrancamos no era un emprendimiento que requiriera mucho, mucho capital porque no invertimos en máquinas, tampoco tenemos local propio, estamos en Coyour, con Fran Repetiti y Joaco Tomassone, que viste como un socio estratégico clave porque no requerís tener que estar en un local, contratar vos la gente que estés atendiendo, todos los gastos que eso conlleva. Entonces, arrancamos comprando stock, puramente. O sea, después tenés gastos de bueno, registro de marca, otras cosas, pero no fue una inversión fuerte y nada, desde que arrancamos es toda la inversión igual, sí. Y hoy, bueno, online, e-commerce, que tenemos una página que tenemos otra vez de Tienda Nube y después el físico que es en Coyour, así que fundamentalmente esos dos. Y sí, también lo que estamos tratando de desarrollar son como revendedores o distribuidores y que les en el interior. Hoy, toda Argentina. Te pude comprar, por ejemplo, la semana pasada nos compran de Puerto Madryn, de Chubut, otro de Entre Ríos, te compran de Córdoba, Formosa también. Eso, a todo el país. Así que no, no solamente acá. No, es re importante. Llegan muchas consultas, te das cuenta que cuando haces haces pautas publicitarias, por ejemplo, a través de Instagram, te das cuenta después en la curva de ventas, que cuando metes una pauta, las ventas la acompañan. A veces no es tan medible, pero, viste, te das cuenta que sí. Y no, creo que es un punto de contacto clave con el cliente. Te mandan dudas, ven las fotos de los productos, pueden ver los precios, te liquea directamente con la página. Así que creo que es muy directo. Y sé que es un canal, hoy en día, te diría clave, más que nada para el interior. Ponerlo por acá en Capital. Estamos en Coyourum y, viste, el que tiene una duda o se lo quiere probar, va después. El que es del interior, te contacta directamente a través de Instagram y ahí concretas la venta, viste. Así que, no, yo creo que es como un mix. Tenemos planes de agregar muchos más productos, variantes, accesorios también que acompañen al zapato. Puede ser también un producto, un calzado de cuero, viste, que no se ha empezado a meter cinturones, billeteras, zapatillas, borseos... Bueno, como un montón de variantes, más colores también de todo. Así que ese, por un lado, sí, obviamente. Es un objetivo y creo que lo vamos a ir cumpliendo. Y después, en cuanto a ventas, crecimiento y tener más presencia como marca, viste, y empezar a competir, como decíamos recién, con marcas más grandes. Sí, obviamente que también es la idea, es el objetivo de ir como alcanzándolo, ¿no? Así que es medio como un mix de los dos. Música Música